Música Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches, como siempre decimos cuando comenzamos esto porque no sabemos a qué hora nos veis a través de nuestro canal de YouTube y a través de News Diario, que seguimos ahí agazapados en su página de gastronomía Hoy tenemos a nuestros prescriptores culturales habituales, Carlos Carballo, Juan Norrey y Antonio Dilla pero también tenemos una sorpresa porque hemos invitado y además ha aceptado que esa es la sorpresa que haya aceptado porque realmente la gente nos dice que no, vamos unos tolais a una amiga, Laura Lorenzo, enóloga de Bodegas Daterra ¿Digo bien? Sí, Daterra Viticultores, gracias Perfecto, Viticultores Daterra, que después nos hablará un poquito de cuáles son las características fundamentales que tienen vuestros vinos y hablaremos también un poquito, pues como siempre, de música, de cine, de libros, de lo que queráis Pero bueno, antes de dar paso a nuestros colaboradores, Laura, exactamente qué es Vinos Daterra ¿Qué característica tiene? He leído en vuestra página web que son vinos que se hacen intentando que todo el proceso sea lo más natural y orgánico posible Pues mira, en Daterra Viticultores nacen vinos que son reflejo de una gente en una tierra en un momento determinado Entonces, pues bueno, nos encontramos con la posibilidad de un relevo generacional y de un acceso a la tierra y por casualidad yo había trabajado en esta zona, en una zona de Galicia enmarcada dentro de Ribera Sacra, pero que está parte casi al lado de Valdehorras Podemos decir que Valdovivei podría ser una zona considerada parte y tiene sus zonas en Ribera Sacra y en Valdehorras Concretamente, estamos en la parte de Ribera Sacra, es una zona que se llama Manzanera que tiene una oleografía muy variada, que está marcada por el abandono Entonces, bueno, yo llego ahí a trabajar en su día para una bodega que empezaba Así es como conozco la zona, de repente, pues se inicia casi el proyecto por casualidad Gracias a esa falta de relevo generacional que había Entonces, al final los vinos son el reflejo de esa tierra Y esa tierra que habla, habla de una historia y de unas gentes a lo largo del tiempo porque han plantado unas variedades u otras Y luego también se elaboran otros vinos en colaboración con viticultores Es decir, que nosotros no cultivamos, que si no lo hacen ellos por diferentes zonas de la geografía de Ribera Sacra También elaboramos de Valdehorras de viticultura propia y tenemos relación con un viticultor en Fermoselle Zamora que surge y al final llevamos a cabo la relación porque la situación era la misma Y al final los vinos, pues son un poco Intentamos que sean el reflejo de un lugar y de una gente en un momento determinado Pero, pero enóloga soy mala Sí, sí, porque tú coges un buen enólogo y le das mis uvas y eso y lo hace mejor No, habría que verlo Entonces, tú dices todo de natural Eso no lo sabes porque no lo hemos probado todavía O sea, que estaría por ver Si sale mejor o peor Es decir, la característica que yo le he leído es que intentáis eso, que sea lo más natural posible Que he oído que utilizas poco azufre Que no sé qué quiere decir Pues no entiendo nada de vinos Porque yo soy aquí el más genial de todos Sin entrar en esos aspectos técnicos No, que ahora parece que también la gente tiene que saber de eso, de aquello, de lo demás allá Simplemente tú te encuentras un cultivo Un cultivo que viene de una época muy industrial Donde vinieron todos estos productos Entonces, la tierra ha tenido un desgaste muy potente Somos la primera generación en la historia Que recibe unas tierras completamente desgastadas y erosionadas Y nos toca el papel de regenerar un poco esto Entonces, ya no es que seas ni más ni menos convencido Es que es lo lógico hacerlo así Porque ya nos está afectando a la salud Bueno, tenemos una pandemia Con lo cual, o cambiamos un poquito la manera de vivir Y hacer las cosas ¿Y eso qué pasa? Pues eliminar los químicos de síntesis Entonces, eso lleva su tiempo Y bueno, el vino al final Pues es la transformación de una uva Lo que pasa es que venimos también De una era moderna, de la enología Que al final, pues hay que poner esto, esto, esto Pero tiene que ser así, así Es como si una persona Entonces tienes que tener las tetas, no sé cómo Los ojos de aquella manera El culo para allá Pues con el vino pasó igual No, tiene que tener así, así, así Y luego todo igual Luego viene el otro, cambia la moda Al final no Trabajamos consecuentes con la época en la que vivimos En el lugar donde vivimos Y bueno, lo que toca Fenomenal Bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos claro Cuál es el espíritu de vuestra marca Vamos a después seguir contigo Pero vamos a oír a nuestros colaboradores Y es una tertulia Puedes intervenir cuando quieras, ¿vale? O sea, que empezamos como siempre por Juan Uy, a mí hay que hacerme callar No, no te preocupes Si a tu amigo Juan También, no te creas Ah, sí Bueno, Juan, ¿qué nos traes hoy? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy Pues me he acordado de un postre viejuno Como es la esperas al vino Luego os mando unas folitos más guays Que aquí se ven así Se va a ver un poquito peor Es muy oscurita Pero luego las fotos están muy chulas Bien No esperas al vino Que es simple Es muy fácil Yo utilizo Pues esto Los folitos de las botellas de vino Lo que me van quedando Los voy echando en una barra En una barra No me lo voy a hacer No me quedan muchos Y bueno, cuando tengo ahí como medio litro de vino Más o menos por medio litro unos 150 gramos de azúcar Un poquito una ramita de canela Una piel de naranja Una piel de limón Las peras que sean consistentes Que estén un poco duritas Porque si no se deshacen Y yo le he puesto una cosa Que nadie me ha enseñado Pero que le ha quedado de maravilla Que es verdad Especial de masala La queda muy bien Le han quedado fenomenal Le dan un toquecillo a las peras Curiosísimo Luego me ha dicho mi amigo Iván Que quizás a lo mejor hubieran estado mejor En la nata montada Que es la que van bien las peras Pero bueno Yo creo que es un postre viejuno guay Que para de aprovechamiento Como hemos dicho muchas veces Y que bueno Que está muy bien Y me ha acordado No voy a recomendar muchas cosas Porque prefiero preguntarle cosas a Laura O que nos hable ya Una canción de un grupo de La Coruña De Fogbaun Una canción que además viene muy a cuento Que se llama Purple Wax Purple como el vino Y creo que está sonando ahora Y muy bien Pues esto Pues bueno Yo quería preguntarle a Laura ¿Qué queda de la Laura De Dominio Dovibé? ¿Qué queda aquí a Laura? Bah Yo qué sé Las raspas Porque mira Claro Es que En Dominio Dovibé Yo me pasé Pues la mejor época de la vida En cuanto a energía Desde los 20 a los 30 Eso es la hostia Ahí Ahí tú vas Pum Ahí no falla nada Ahí los engranajes Están todos de cojones Entonces ¿Qué queda de la Laura? Pues claro Lo que me falta es eso Esa energía He ganado ¿Qué he ganado? Que todo lo que vas aprendiendo Por el camino Eso no lo tenía allí Lo que tengo ahora No lo tenía allí Pero Yo creo que te soy la misma Algo más taladrada Porque la vida te va taladrando Y yo ya partía Yo ya partía de una base Pero Pero Es lo mismo Quizás Quizás allí podía Podía Puede ser más Tú En una empresa En donde te dejan Y no tienes que pensar Claro Yo ahora me doy cuenta Hostias Que yo no puedo hacer esto Por esto Esto por esto Esto por esto Entonces el dominio de idea Era chulísimo Porque podías Podías experimentar muchísimo más De lo que puedo yo hacer ahora En mi casa Pero yo te soy la misma Más vieja Y más taladrada Muy bien Y por último Solo ¿Qué piensas Que cuando hay unanimidad Por parte de casi todo el mundo Que le gusta el vino De que tus vinos son maravillosos Que será guay ¿No? Yo intento Yo intento entender el por qué Porque Porque no son vinos Bien elaborados O Hablan un poco también De lo que pasa A lo largo de un año Porque hay años Que atiendes mejor Hay años que atiendes peor Pero creo que es Porque no les sientan mal No les hacen daño Entonces Porque tú abres la botella Y empiezas con el vino A mí me das mi vino Y yo no sé de quién es Y me empiezas Y si lo cojo en plan Para cata Bueno Yo te tiro con él Porque ya me tiene pasado Te tiro con él Y me pasa con muchos vinos Que si los empiezo De desmenuzar De estudiar En un principio Pues ya digo Pues no sé qué Pues no sé cuánto Pero si tú Estás en una reunión Con una gente Tomándote un vino Y esa botella Enseguida está vacía Y a ti el vino No es que te impresionara Por sus perfumes Ni porque fuese Súper largo Ni un color De aquella manera No tenía unas virtudes Exuberantes Pero Tú te lo tomaste Tú estuviste a gusto Y no te sentó mal Y yo creo que es eso Puede ser Porque si tú abres Cualquiera de nuestros vinos No dices Este no sé qué De aquello No Ninguno de ellos Tiene esas características Simplemente tú Tú bebes Y a ti no te sientan mal Entonces creo que Tiene que ser eso Porque si no Yo no me lo explico Que no es poco Que no es poco Que siente bien Claro Porque a veces Te sientan mal Claro Efectivamente Bueno Carlos ¿Qué nos has traído tú? Pues yo voy con la recomendación Espirituosa de la semana Hoy traigo Belvedere Un vodka de centeno polaco Que se elabora Desde hace más de 600 años En Ciudad Es un vodka tradicional Que cuenta con cuatro Destilaciones Que le otorgan Unas características Muy reconocibles Que es un paladar Suave y redondo Notas de vainilla Pimienta Especiado Podemos situarlo En el podio De los vodkas polacos Vodka con 40% Volumen alcohólico Con 40 grados Que es la medida Que siendo director De la oficina de pesos Y medidas Dimitri Mendeleyev El famoso químico ruso Que organizó La tabla periódica Pues también le hicieron Un encargo Que es que organizara El mundo del vodka Se elaboraban vodkas Con muy diferentes Graduaciones Y después de un estudio Bastante extenso Él encontró El parámetro En la horquilla De grados En la que el vodka Tenía más calidad Recomendación musical Hoy traigo A una banda De Fénix De Arizona Que se llaman Green on Red Una banda Que en los 80 Mezclaba influencias De los 60 Garaje Blues Folk He elegido un disco Del año 85 Que en Estados Unidos Lo editó Enigma Y aquí en España Salió a través De la maravillosa Compañía Draw Y la canción Que he elegido Es Sea of Cortez Y le quiero también Yo hacer una pregunta Laura Justo ahora estoy preparando Una clase Para la cámara de comercio Sobre crianzas Y he visto que tienes Un uso bastante habitual De ánforas Me gustaría que hablaras Un poquillo de eso Bueno La verdad es que no sé nada Porque No hay una tradición En la zona Del uso De las ánforas Eso es lo que me quería preguntar Sobre todo Si era una cuestión De recuperar una tradición O era una cosa tuya Personal No, mira Aquí no pertenece A la tradición Porque no había Unos hornos Tan grandes Como para eso Sí que había Mucha alfarería Y se hacían Este tipo De vasijas Pero normalmente Aquí en Galicia En la antigüedad No se supo Tampoco Cómo Hacer Hacer las estancas En cuanto a los líquidos O sea Que permitiera El paso Desde La microoxigenación Del aire Pero que Que no hubiera Una pérdida Del líquido Entonces ellos La solución que tenían Era con pez Que es de pino Entonces eso le daba sabor Al vino Con lo cual se utilizaban Las ánforas Las pequeñas Vasijas de De cerámica Se usaron para los alimentos Y entonces No había hornos tan grandes Como para tener Esas cosas tan grandes También ¿Qué pasa? Que yo creo que Se suelen encontrar En zonas Donde el clima Es completamente diferente A este Entonces Aquí Se utilizó la madera Aquí hubo toneleros En cada zona Había un tonelero Y hacían las cubas De castaño Y de roble Porque nosotros Tenemos las ánforas Porque es un material Poroso Es de origen natural Y con lo cual Permite la evolución Del vino Y entonces Pues tenemos algunas Y haciendo pruebas Y está muy bien Por No siempre Pero No tenemos ese conocimiento Y no pertenece A nuestra tradición Porque lo que sería chulo Es decir Bueno Pues son de aquí Son de Galicia Y con esta arcilla Esto Con esto Esto Pero lo que sí que notamos Es que no hay No hay esa cesión Al inicio La primera vez que usas Que te pasa con una barrica Cuando es nueva De las notas de la madera Entonces es como que Deja un poco más Virgen Los Todas las notas Que tiene el vino Que luego Si lo metes En el linox El linox No tiene la misma vibración Y ya dirá Alguno Los hippies Ya están los hippies Con las vibraciones Esas cosas que no existen Pero qué pasa Que como claro No Hay el método Pero no se usa Para medir las energías vivas Pues mira Al final Pues la gente te usa linox Que te es más barato Y acabamos con esto Pero sí que es interesante Y aunque no haya pertenecido A la tradición Pues no tiene que ver Puede que ahora Sí que puedan surgir Nuevas Nuevas vías Para los alfareros De De ingresos Porque realmente Sí que se Sí que hay muchos alfareros Que necesitan Esos hornos grandes Y está en la disposición ¿Qué pasa? Que los gallegos No te somos nada La gente no No inicia proyectos Como Igual pues Un catalán Con lo mismo que tiene un gallego Lo que no hace De la hostia Si tuviera en Galicia Entonces pues Realmente se podría Y lo utilizamos por eso Porque permite la evolución Y no se tapa La identidad De Juan Pues vamos con Antonio ¿Qué es lo que nos has traído hoy? Primero decirle a Laura Que tengo por ahí Por casa Algún vino Todavía sin abrir Algún vino tuyo Porque es que Juan Me insiste Que tengo que tener vinos tuyos Entonces a Juan Hay que darle comisión A Juan hay que darle comisión Porque va Yo tengo uno de comisionariados Por ahí Porque realmente Uno es Juan Es que es boca a boca Entonces la gente Uno al otro Se lo va metiendo Uno al otro Y gracias a todos vosotros Tenemos el vino Pues mira Que sepas que Juan Es buen amigo Por lo menos Es buen amigo Y nada Yo traigo una cerveza Que parece que no es nada especial Pero tiene su historia Esta cerveza es la Anchor Steam Es una cerveza de San Francisco Es de las cervezas pioneras En lo que es el mundo De la cerveza artesanal de allí Y a priori Para que lo tome No le parece una cerveza Tan diferente a otras Que haya conocido Pero esta es una cerveza Que para gente que elabora Cosas O para Laura Que elabora vinos Tiene una historia muy particular Que es que Mucha de la cerveza Que se hace en Estados Unidos Se hace porque Los inmigrantes alemanes Se empeñaban en hacer Su propia cerveza Y que pasa Que las levaduras alemanas Que son levaduras Que en teoría Solo viven a bajas temperaturas Teóricamente En California Se mueren Normalmente Por la temperatura Que hay en California No había Cuando ellos viajaban Suficientes maneras De conservación Y entonces En teoría Se morían Pero Por algún fenómeno De la naturaleza Esta levadura De baja fermentación Que es con la que Se hace esta cerveza Se adaptó A la temperatura De De California Entonces es una levadura Muy única Porque siempre decimos Bueno Siempre dice mi mujer Que ya sabéis Que es la lista Y la que sabe No yo Siempre dice Que no es el cervecero El que hace la cerveza Que quien hace la cerveza Es la levadura Y en este caso Es muy curioso Porque es un fenómeno Muy interesante Que la levadura Que en teoría Se tenía que morir Fue mutando Sus características Para sobrevivir En California Entonces es una levadura Muy única Esta cerveza Como tal El nombre Steam Es el que le dan Esto Y la llamaban Steam Porque salía mucho vapor Pero el nombre De este género Es California Common Lo llamaron así Los alemanes Son unas cervezas Muy fáciles de beber Con un toque más a malta Son cervezas Como para Podrías tomar de cañas Digamos No son cervezas muy fuertes La gracia de traerla Era por decir Como yo sé Que iba a preguntar Juan Por los procesos Los bienes naturales Vamos a hablar Un poco de procesos Con como La levadura Al final es la magia Tanto en el vino En la cerveza Que sin fermentaciones Al final No podemos hacer nada Luego Quería tener un libro Porque nadie está hablando De libros hoy Un libro muy friki No está en castellano Pero a la gente Le puede interesar Se llama The man who sold the market Y es una historia Muy curiosa Porque empieza Con un matemático Que empezó A investigar temas De fondos de inversión En los que Él no quería decidir Y como era matemático Él quería que todo fuera Con fórmulas Entonces bueno La parte de fondos Es que se forró Pero la parte chunga Del libro Es que Él y su socio Eran radicalmente Diferentes en política Entonces Uno de Su socio es Era el máximo financiador De Trump Y él era el máximo financiador De Hillary Clinton Y los dos habían forrado Con un fondo de inversión Que habían hecho Con algoritmos Y con fórmulas Porque ellos decían Que cuando tú decides inversiones Como que todo es muy pasional Ellos decían Que no querían tener pasión Que todo tenía que ser fórmula Entonces la gracia Es que los dos Se hacen mega millonarios Y cada uno Financia A un A un candidato Entonces imagina La convivencia Que iban a tener Y es muy curioso Porque te cuenta Primero el proceso De cómo lo crean Y luego Cómo derivan Políticamente Cada uno Para su lado Entonces No sé si os acordáis Que a Trump Le asesoraba mucho Este tío Que se llamaba Steve Bannon Que tenía un medio Así como de ultraderecha De la alt-right Pues la hija Del socio Era la que más dinero Ponía A ese fondo Y todo empezó Con matemáticos Y científicos locos Para que veáis Que luego ya es que los matemáticos No pintan nada Y por acabar con gastronomía Una recomendación musical Hank Williams Que es uno de los Padres de la música americana Que me recomendó Nuestro común amigo Jesús Martínez Donifón En Twitter Que es uno de los grandes sabios De esta música En su momento Había muchas Muchas marcas de harina Que patrocinaban A cantantes country Entonces Este caso era Mother's Best Que es lo que pone ahí el disco Que patrocinaba A Hank Williams Y Hank Williams A su vez Pues hacía publicidad A Mother's Best Entonces Gracias a Gracias a la harina Tenemos Este disco De cuatro vinilacos O sea que No digas que la harina No ayudaba Al mundo de la música Y bueno Pues recomendar Pues una clásica When the Saints Go Marching In Con este padre De la americana Y se lo dedico A nuestro amigo Jesús Que me ha enseñado Muchas cosas De música When the Saints Go Marching In And when the sun Begins to shine And when the sun Begins to shine Oh Lord I want to be In that number When the sun Begins to shine Laura Una cosa Yo he leído también Que Tú empezaste Muy pronto Y que has estado En un montón de países Haciendo vino Pero que empezaste Prácticamente Con doce años A viajar por ahí A hacer vino Porque claro La gente La gente te miente Muchísimo Y los periodistas No contrastan Luego Yo no tengo la culpa Porque yo ya no suelo leer Lo que ponen de una Porque lo adornan Lo adornan Y te van quitando años Entonces la jovencísima Digo ya tener 80 años Te sigo siendo jovencísima Entonces claro Sí Entonces te describen Y te parecen mis abuelas Porque digo Bueno estos no me conocieron Porque si no ya no escriben así Entonces yo no Yo hice simplemente En ciclo medio En ciclo superior No soy de familia de vinos Con lo cual tenía que probar Porque mis padres decían Que eso eran cosas de familia Que ellos no entendían de eso Ni les gustaba el vino Quisiera ver Que me había dado en la cabeza Para tal cosa Entonces claro En la universidad Descubrí Que pues de aquellas Y aquellos de segundo ciclo Entonces claro Tenía que estudiar Pues ingeniero agrónomo Bueno De eso todo Que yo ya sabía Que iba a marchar Para Santiago de Compostela Pero la cosa no iba a ir bien No iba a ir bien Porque matemáticas No iba a estudiar La física no me interesaba Yo no iba a acabar Entonces me iban a mandar para casa Entonces hice un ciclo Hice un ciclo medio Y un ciclo superior Y entonces bueno No tenía ni idea No tenía ni idea de vino Nunca había visto una viña Ni cultura de vino No tenía ninguna Y entonces empecé de trabajar Y esto fue durante Estaba en dominio de Avivay Porque como contrataron Una persona Que no sabía nada Que era lo que buscaban Una persona Que no sabía nada de nada No sabía para dónde iba Ni dónde venía Entonces pues yo Iba a hacer vendimias A otros sitios Para que yo pudiera aprender En un año más Y te fue así Pero claro No Yo que sé Que empezaría Con veintipoco Pero luego Te me quitaba daños Bueno y ahora ya sabes Claro que yo ahora Te estoy en la puerta De los cuarenta A mí ya me entró La crisis era de los cuarenta Yo miré el reloj este año Miré el reloj Y dije Hostia ¿Y dónde se me fueron a mí Ahora los años? No te preocupes Claro Es que tú ahora Te ves con cuarenta Y dices Mierda puta Es que aparte Yo ahora ya digo Que tengo cuarenta dos años Solamente te puedo decir Que a partir de los cuarenta y cinco Todo va muy rápido O sea que tranquila Que todavía te quiero Yo ya desde los treinta La cosa se me complicó Es que cada año es peor Entonces digo Bueno Pues mira Hay que ir viviendo al día Esto es así Yo ya estoy jodido Bueno Ahora Ahora lo que viene Es que como has visto En este programa No solamente se habla De cosas relacionadas Con el buen comer Y el buen bebé Sino que también Preguntamos por vuestras opciones Te vamos a pedir Que nos recomiendes Un vino De tu bodega Y también una canción Un libro Lo que quieras A ver que te Que nos puedes ofrecer Pues mira El vino que os recomiendo Es Azos de Avila Manzanera Que sería Es un vino tinto Que es el resultado De todas esas variedades tintas Que fueron plantando A lo largo de los años Y las viñas Pueden estar enmarcadas En cualquier ladera Dentro de esa comarca De Manzanera Entonces sería Un vino representativo Del pueblo En donde llevo viviendo Un montón de años Y hay que estar un poco Mal de la cabeza Para haberse venido aquí Porque a mí me falló Hay algo A mí me falló Hay una conexión En un momento De terminar mi vida Plas Y acabé aquí Bueno Y luego Ahora qué es Una canción Una canción Bueno Pues canción Yo que sé A mí me gustan muchas canciones Y no te soy de favoritos Te soy de favoritos Pero bueno Ahora qué le ponemos Ahora le ponemos Una de la Chabela Vargas Yo que sé El último trago Por ejemplo En el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas de de veras Qué difícil Tratar de olvidarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me hace Claro Y luego Y luego Ahora qué más Un libro Si quieres Hay un libro No me acuerdo bien De los nombres Entonces por ejemplo Esta de Vidas a la intemperie Que es de Mark Es que yo para los nombres Soy muy mala No te preocupes Si no lo buscamos Mark no sé qué Y pues habla un poco De lo rural De cómo ha ido Abandonado Ha sido Se ha ido Abandonando En nuestro país Y bueno De toda esta situación Y es chulo Me lo regaló Un amigo Pues estas son Las tres recomendaciones Fantásticas De Laura ¿Cómo se llamaría? Bueno Que no Que no Tú no te preocupes Pero también No se acordará Uno del Del apellido Por eso Nuestras etiquetas De nuestros vinos Llevan dibujos Porque la gente Como Yo no leería Mi etiqueta Por allí La terraviticultores Veo a la terraviticultores 50 veces No le miro Pero sí que identifico Las letras Y los colores Y todo eso Ahora yo A la Laura Lorenzo Eso no te sabría Nada ¿Quién era? Claro Tú ves ahí El dibujito Y dices Este es el que me gustó No recuerdo bien Los nombres Sin embargo Sí el resto No y te digo una cosa Que a partir de los 40 Empiezas a recordar menos También te lo digo Bueno pues entonces ya Que esto me pasa a mí Que el otro día Me quedé enganchado Con el nombre de un deportista Que a mí ni me viene Pero estuve como media hora Hasta que al final Me di un golpe en la cabeza Y salió Y ya ves tú Lo que he visto yo De motociclismo Pero estaba allí enganchado Con el Jorge Lorenzo Este No sabía cómo se llamaba Pues lo que te digo Que esto va a peor O sea Que no te preocupes Te lo voy a avisar Ya lo voy dotando Ya Es verdad Oye Y esto de la Ribera Sacra Aparte de que se hace Buenos Vinos Es un paráquete precioso Yo lo he recorrido Alguna vez Y me parece Un sitio maravilloso Y que afortunadamente Todavía no está Sobre explotado Por el turismo Ni falta que hace Ni falta que hace Ni falta que hace Y después Es que donde va Uno quieren venir 50 Pero claro Como tampoco hay La infraestructura Necesaria como para eso Menos mal Porque al final El problema del turismo De masas Es que llegan a Terminar con la identidad Y el ritmo de vida De un lugar Entonces es muy importante Buscar el equilibrio En el turismo Porque a veces Cuando tú vas de turista A algún sitio Puedes llegarte a un sitio Que ya le han robado La identidad Y todos los que vamos Hemos construido Un sitio completamente diferente Y eso es lo bueno De Ribera Sacra Luego Ribera Sacra Aún tiene espacio Para muchísima gente Está prácticamente Toda abandonada Tiene mil caras Porque es pequeña Pero es muy extensa Que se extensa A lo largo de varios ríos Y tiene muchísimas caras Y tiene muchísimas caras Entonces al final Los vinos Deberían de ser Tener mil caras También Porque ese territorio Ese territorio Soviografía Es muy muy cambiante El clima también Yo a mí Una de las cosas Que más me Ilusión Me hacen Que es algo Que igual a otros viajeros No les gusta Pero siempre que he ido Por allí He tenido la sensación De que No soy el turista Al que hay que servir Sino que en todo caso Soy un invitado Con el que compartir cosas Y eso es importante ¿No? Yo he llegado a un restaurante Y decido Hola Un restaurante Una casa de comida Hay de comer Y salía la señora Ahí de la cocina Ah pues espérate A ver qué es lo que tenemos No tenía ni carta preparada Y a mí eso me Joder Me parece una forma diferente De conocer el lugar Que no el ir a un establecimiento En el que ya tienes Todo lo que tú dices No Para hacer una No tiene cabida Para las masas No debería tener cabida Para las masas Y no imagínate Tú estar en la viña Y venga gente Palante y para atrás Y yo Venga gente Palante y para atrás Yo marcho Para otro lado ¿Qué pasa? Que nosotros estamos En una parte De Riveira Sacra Que tan siquiera En turismo No sé Igual ahora Ya aparecemos Pero hasta hace muy poco En los mapas No aparecía Esta zona De hecho Toda la visión Que tenéis La fotografía del gran río Que es ese río Embalsado Muy potente Nuestra zona Es otra Es una zona Tan tan abandonada Que hasta hace muy poco Pues no había ni bodegas Y es una zona Que no hubo bodegas Como en el resto De la Riveira Sacra Tan siquiera Eran bodegas Solo para autoconsumo Y es una zona Que tiene un potencial Tremendo para todo Para blancos Para tintos Por eso Es una pena Que se quedara abandonada Y que se quedara abandonada Los gastos de producción Son muy elevados Y no hubo políticas Coincide un momento Que el país Y sigue sin haberlas Ni las habrá Somos los primeros Que nos vamos al carallo Si la gente no lo bebe Dices Porque si empiezan a quejarse Que es caro Que es caro Claro Hoy en día tiran la casa Por la ventana Y vas al supermercado Regalan el río Entonces Nosotros somos los primeros En irnos al carallo O competimos Con esa identidad Y con que los vinos Le gusten a la gente Que sea la calidad Que responda a ese precio Si no nos vamos Entonces si ahora yo cojo Empiezo Le meto la levadura De no sé quién El otro no sé qué Limpia de aquí Afeita del otro lado Al final Gasto un montón de dinero En producir Y el tipo que me está En un sitio llano Con un tractor Saca el mismo resultado Entonces yo cerraría Entonces lo único Que nos puede salvar Es vender Realmente esa identidad A través del vino Y luego ya Cuando vaya ganando dinero Yo arreglo Unas construcciones Que tengo por ahí Y entonces Venir de turismo No en masa Vamos nosotros Vamos en grupito Hoy porque hay Antiguamente elaboraban El vino En la propia finca Y hay unas construcciones Que se llaman lagares Y yo cada vez Te tengo más Más de esos Y digo yo Si tuvieron más dinerillo Pues ya los arreglaba yo Venía la gente Más bien aquí Es más Luego te pagan Y aún les enseñas Y te cuidan Algo la viña Claro Pues hay alguna otra pregunta Que queréis hacerle a Laura No Que me encantaría conocer La verdad Todo aquello Pero bueno Pues ya algún día Se podrá viajar Hombre claro Y no vengáis todos en agosto En julio y en agosto Todos en julio y en agosto Entonces yo Yo te tengo mi mal carácter Entonces claro Le digo a la gente Yo que sé Tengo un montón de disculpas Porque claro Tienes que estar trabajando No te queda otra Tenéis que venir En otros meses ¿Cuál sería el mes? En noviembre En diciembre Claro Tenéis frío Pues el año que viene Cuando ya haya pasado Y los bombiván Puedan viajar juntos Y en familia Iremos a verte Estaré encantada De recibiros Claro Claro Que si oye Laura Fantástico Nos ha encantado Tenerte aquí Sí, sí, sí Tengo que mirarle La técnica de que apunte Porque apunta raro Apunta raro Sí, sí Pero bueno Pero lo tengo metido Aquí en una tecla Para la próxima Ya miré haciendo yo Con la tecnología Ah En la próxima Se lo pongo al teléfono Claro Y ya Lo hacemos desde una viña Oh, qué bonito Claro Pues ya está Ya tenemos 5G Manzanera Bueno, lo que puedes hacer Es grabarnos un vídeo Grabarnos un vídeo Con el teléfono De la viña Nos lo manda Y lo subimos Ah, vale Mira, estas son mis tierras Y lo ponemos en el programa Tiene toda esa gran parte Tú sabes que ahora Vuelven como los tiempos de antes Que queda bien decir Que tienes tierras Claro Es que sí Claro que sí Hubiera hecho una parda eso Eso de tener ya Un BMW Eso es antiguo Eso ya no vale Ahora dices No, es que esto todo Esto todo te es mío Una terrateniente Prácticamente Bueno, amiguito Venga Gracias Hasta siempre Oh no, no No, no, no No, no No, no, no Gracias.